Estamos haciendo presencia institucional, la Secretaría General y el Gobierno que es la encargada de todo el tema de gestión de riesgo del municipio se encuentra hoy desde este barrio, toda vez que incrementa el caudal del río el nivel del río aumentado en este momento nos encontramos en 5.20 es un tema de alerta, como ustedes lo sabían días anteriores el Comité Municipal de Gestión de Riesgo continúa operando se encuentra activo por toda esta temporada invernal y hoy lo que estamos haciendo acá es percatarnos de la situación nuevamente hablando con la comunidad y ofreciéndole esta ayuda que el municipio de Puerto Río, nuestro alcalde Jaime Cañas ha presentado no queremos hechos que lamentar, por eso hoy estamos haciendo presencia acá con el respectivo censo, con las respectivas acciones como Comité Municipal de Gestión de Riesgo que es el subsidio de arrendamiento que se le va a entregar a las personas que se encuentren en alto riesgo es un subsidio que está por 5 meses en los cuales el municipio hará la gestión pertinente para que estas personas que se retiren de estos lugares en alto riesgo queden vinculadas de manera prioritaria en los proyectos de vivienda que se van a efectuar en nuestro municipio entonces tenemos que venir a hablar con las comunidades tenemos que hacer presencia institucional decirles la verdad, decirles la situación en estos momentos lo más importante para nosotros como administración municipal es conservar la vida de todos y cada uno de los habitantes que hoy se encuentran en alto riesgo el secretario de gobierno Julián Arboleda Maya fue enfático en la solicitud a la comunidad de atender el llamado para evitar así tragedias mayores por eso hoy es el llamado a la comunidad del barrio Los Naranjos y de los demás barrios que se encuentran a la orilla del río Magdalena y que el nivel del río ha subido y los ha afectado es que atendamos a las alertas que atendamos a las recomendaciones que hoy emite la administración municipal y como es del comité de gestión de riesgo para no tener hechos que lamentar en la inundación registrada los primeros días del mes de marzo se realizaron algunos trinchos con sacos de arena con el esfuerzo articulado de la policía nacional el ejército nacional, organismos de socorro y comunidad en general actividad que minimizó el impacto del río Magdalena en el sector días anteriores hicimos una intervención con unos sacos de arena impidiendo pues con ello el ingreso del río a algunas viviendas pero hemos visto que estas medidas ayudaron sí pero que no han sido pues las adecuadas aquí lo que tenemos que pensar directamente es en una reubicación, es en sacar a estas personas de estos lugares y eso es lo que está haciendo hoy la administración municipal de una forma responsable, hablándole a la comunidad diciéndole las cosas como son y esperando pues que en sí lo reciban a bien y podamos organizar y mitigar este flagelo de una posible inundación en el barrio Los Naranjos Entre las medidas que se tomarán por parte de la administración municipal está algunos subsidios arrendatarios para las familias censadas con el compromiso que no pueden volver al lugar de donde salen Sí, nosotros manejamos un censo de días anteriores de más de 12 viviendas que se encuentran pues en un riesgo inminente las cuales son las mismas familias que les estamos ofreciendo ese subsidio por parte de la administración municipal de un lugar, una vivienda donde puedan estar por lo menos mínimo cinco meses para luego estar incorporados en proyectos de vivienda que se desarrollen en el municipio y poderlos retirar de estos lugares que se encuentran en alto riesgo Es el derecho de las cosas, es el derecho nosotros sabemos que es duro, es difícil el tema de vivienda pero si hacen a este beneficio del Estado inmediatamente las personas salen de estos lugares en alto riesgo la administración municipal tiene que entrar a hacer otro tipo de proyectos o planes ya sea con la Humata, con Antioquia para mitigar el tema de las inundaciones y no permitir que viviendas se asienten en estos lugares que van a estar a futuro en alto riesgo y que van a ser una problemática más para el municipio en eventualidades futuras Igualmente el funcionario destacó que están activadas las alarmas de alertas tempranas por eso hace el llamado para que estén pendientes del megáfono y las recomendaciones que se brindan por este medio de comunicación Sí, nosotros tenemos ubicadas alertas tempranas en la estación de bomberos en el puerto aquí en la escuela de la isla y aquí en Los Naranjos que son como lugares más vulnerables con el tema de las inundaciones están activadas están organizadas el contratista, coordinador de gestión de riesgos está encargado de la revisión permanente de las mismas y de la verificación de los lugares entonces es una invitación a la comunidad que cuando suene la sirena que cuando los megáfonos emitan algún concepto alguna información estemos atentos para evitar hechos que lamentar si estamos orando y creemos que no vaya a subir más el nivel del río Magdalena pero si continúa creciendo vamos a tener que actuar con los planes de acción y planes de contingencia que tiene destinado la administración municipal y es el traslado de las personas de estos lugares que se encuentran en alto riesgo pero todo lo hemos venido manejando con el tema de alertas tempranas una acción integral de la administración municipal y que contamos pues con esta herramienta la cual vamos a hacer efectiva en el momento que se requiera Por su parte Luis Alberto Marín coordinador de gestión del riesgo en el municipio realizó la prueba del funcionamiento de la alarma ubicada en el barrio Los Naranjos así como también su disponibilidad de las 24 horas para atender el llamado ante cualquier emergencia Claro que sí hoy está haciendo presencia en la institucionalidad en el barrio Los Naranjos con el fin de informarle a la comunidad cómo funcionan los sistemas de alerta temprana y los sistemas de contingencia comunitario hoy el comité de gestión del riesgo va a estar haciendo presencia aquí en Los Naranjos con el fin de darle a conocer a la comunidad y decirles que estamos en una alerta en un alto riesgo porque el río viene creciendo entonces hoy estamos ubicados en uno de los sistemas de alerta temprana y es que cuando suene cuando suene la alarma la sirena la comunidad tiene que estar atenta e inmediatamente empezar a recoger sus cositas a subir a subir todos los muebles en serio igualmente los planes de contingencia se van a socializar cuáles van a ser los sitios la ruta de evacuación en caso tal los sitios de encuentro entonces hoy el comité de gestión del riesgo está con el fin de prevenir para no tener que lamentar hechos entonces hoy el comité de gestión del riesgo hace presencia con el fin de informar a la comunidad de que estemos atentos alertos la gestión del riesgo no duerme está las 24 horas atentos ante cualquier situación hoy nos encontramos con un nivel de 5.20 es un alto riesgo y viene creciendo entonces a la comunidad de los naranjos atentos alerta en estos momentos vamos a reunirnos el comité de gestión del riesgo el consejo municipal de gestión del riesgo y vamos a hacer un diagnóstico y vamos a evaluar si hay la necesidad de declarar la alerta naranja en estos momentos estamos en alerta amarilla de la alerta amarilla